POSTIZOS, EXTENSIONES Y ORNAMENTACIÓN En este curso, el estudiante aplicará los elementos y procedimientos para el mantenimiento, la limpieza y remoción necesaria en los diversos accesorios y tocados para el cabello. Desarrollará destrezas de comunicación oral y escrita para brindar asesoría al cliente con respecto al uso de accesorios como alternativas a los problemas de pérdida del cabello, así como a las solicitudes de cambios de imagen de forma rápida y acorde con las tendencias de la moda actual. Además, demostrará los procedimientos de seguridad y asepsia en el manejo de los equipos y las herramientas durante el montaje de extensiones y postizos. ¡Suscríbete al canal!